Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte y motor mundial y bueno, porque como sabemos se ha estrenado este Arcars de Le Mans hecho con señales de tráfico y bueno y además ya fue subastado y bueno, como sabemos la celebración de la versión centenario de la famosa competencia resistencia automovilismo de las 24 horas de Le Mans está poniendo en el mercado muchos automóviles interesantes que participaron en esta competencia como este Morgan Nissan del equipo Oak Racing creado por el artista Fernando Costa de España y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, este curioso coche LM2 se transformó en 2013 en el símbolo de los 90 años de la competencia de la competencia de la famosa competencia resistencia de las 24 horas de Le Mans y ahora una década después se puso en 20 y bueno, este Arcars surge del encuentro entre el piloto y el dueño del equipo Oak, Jack Nicolet y el mismísimo artista Fernando Costa y bueno, en aquel mismo encuentro Nicolet le propuso transformar uno de sus automóviles en una obra de arte y Costa se mostró entusiasmado con esta idea y bueno, este escultor francés de origen portugués en realidad es francés de origen portugués no español, perdón basó la mayor parte de su obra en la reutilización de metales, sobre todo de señales de tránsito usadas y esta última fue la idea que plasmó en este modelo de Le Mansi, bueno según declaró hace ya 10 años atrás, Fernando Costa trabajó por 26 horas seguidas para preparar este chasis Oak para su obra y bueno, primero soldó unos 250 kilos de paneles metálicos que componían la carrocería y la base, la que luego aplicó otros 120 kilos de recorte señal de tráfico y bueno, en total casi 400 kilos extra de peso, 1000 remaches y unos 20.000 puntos de soldadura con un resultado espectacular y bueno, aunque parezca que todo es solamente una decoración en la carrocería de este coche Oak esta representa una vuelta completa al circuito Le Mansi con el nombre de cada una de las curvas de ese mismo circuito semipermanente y bueno, evidentemente un coche de competición con casi 400 kilómetros adicionales no sería competitivo por muy artística que fuera su imagen y bueno, el original creado por Fernando Costa se escaneó por el estudio diseño Dos Sol System y aquella llamativa imagen compuesta por cada uno de aquellos recortes de señales de tránsito se transformó en una película adhesiva que luego se trasladó a otro de los automóviles de este equipo para poder participar en esta competencia sin el handicap del peso y bueno, ahora justo una década después este Oak original realizado por Fernando Costa fue subastado por Oakwoods dentro de una venta especial de automóviles participantes la 24 horas de Le Mansi, bueno, su precio estimado de salida estuvo entre los 400 mil y 600 mil euros algo así como 200 y 400 millones de pesos chilenos aunque el precio final de adjudicación no fue el revelado y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao